¿Qué tal amigos? Espero estén muy bien. Soy el ingeniero Lazo, estoy en un video más. Antes que nada quiero darles las gracias porque ya somos 200 suscriptores en el canal. Muchas gracias. Les invito a que se queden hasta el final porque voy a realizar un sorteo donde voy a regalar un molde para concreto estampado que se los voy a mandar a la comodidad de su hogar. Les voy a decir la dinámica al final. El video de hoy, como pueden ver el título, es la mejor guía, la más clara sobre el concreto estampado. Vamos a comenzar. El paso uno es el concreto. El concreto, como saben, es una mezcla que se elabora a partir de la combinación de cuatro elementos, los cuales son arena, grava, cemento y agua. La proporción de estos depende, obviamente, según la resistencia que requiera nuestro proyecto. Para ello es importante tomar las normativas vigentes según el proyecto y elaborar. Hay dos maneras de proveer el concreto para nuestras obras. Es el concreto hecho en obra y la segunda es el concreto premezclado que se puede adquirir con la concretera de su preferencia. Les recuerdo, amigos, que el espesor y resistencia depende de cada proyecto y no tocaré muy a fondo este tema ya que es bastante extenso. Si les gustaría un video sobre mezclas y resistencias, háganmelo saber en los comentarios si lo hacemos. Bueno, ahora ya que tenemos nuestro concreto, el siguiente paso es el extendido, el cual consiste en extenderlo de manera normal, como cualquier colado. Podemos vibrarlo, utilizar llanas, reglas vibratorias, llanas manuales y una vez extendido el concreto, les recomiendo dar una media pulida. No tiene que quedar pulido, espejo, pero sí que quede ya más cerrado. Posterior a eso, vamos a proceder a nuestro color endurecedor. Los voy a dejar con unas imágenes de algunas obras para que vayan viendo el proceso y continuamos. Una vez que hayamos extendido nuestro concreto, podemos proceder a aplicar nuestro color endurecedor. El proceso es muy simple. Consiste en esparcir sobre el concreto una capa de color y posteriormente bajarlo con flotas y llanas. De esta manera vamos a pintar la superficie del concreto de manera superficial. Hay bastante variedad de colores. Aquí les estoy mostrando losas de concreto que realizo, obras, estacionamientos. Entonces, con el concreto se puede jugar bastante con las tonalidades. Incluso ahorita van a ver una bandera del reggae que le hice para el bar de un amigo. Entonces vamos a continuar. Recuerden, paso número 1 colado, paso número 2 aplicación de color endurecedor y vamos a nuestro paso número 3 que es el desmontante. Continuamos. Bien, ya que tenemos nuestra capa de concreto superficial bien, bien coloreada, vamos a ver estos colores. Vean, aquí pueden ver un ejemplo de lo que se puede jugar. Se puede jugar bastante con los colores, con el concreto. Aquí, por ejemplo, esta muestra de calendario azteca padrísima. Muy, muy padre. Bueno, a mí me gustó bastante. Vean, así se debe ver una superficie bien coloreada. Una vez que está bien coloreada, vamos a proceder a aplicar el polvo desmoldante que este, además de servir como una harina para que no se pegue nuestro molde, nos va a dejar un efecto de doble color en las partes más marcadas del molde. Cuando tenemos nuestros moldes nuevos, es muy importante también colocarles polvo desmoldante para que no se vayan a pegar. Ya cuando están más usados, no es necesario que se les coloque, pero de preferencia hay que colocarles desmoldante. Una vez que aplicamos nuestro polvo desmoldante, podemos proceder a estampar. Miren, yo les recomiendo siempre que utilicen varios moldes, como en este pequeño clip. Vean, utilizamos muchos, muchos modelos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil estampar. Si tenemos más moldes, tenemos un mejor resultado. Mientras más herramientas tengamos, el resultado será mucho mejor. Así que yo les recomiendo que siempre, siempre vayan bien, bien equipados. Una vez que estampamos, vamos a proceder a dejar nuestro concreto secar 24 horas y vamos a hacer un diseño de cortes. Es demasiado extenso el diseño de cortes, es un tema larguísimo. Entonces, lo vamos a dejar para otro video. Una vez que hacemos nuestros cortes, barremos exceso de desmoldante y dejamos que repose al menos dos días o si queremos, lo dejamos que repose una semana, si queremos calapatearlo de una vez y procedemos a sellar. Es un video muy, muy breve, pero creo que deja bastante claro el tema del concreto estampado. Vamos ahora al proceso de sellado. Por último, ya para decirles el sorteo. Miren, aquí estamos estampando con un molde que se llama Laja Paseo. Muy, muy bonito. Y como pueden ver, utilizamos bastantes moldes hasta para las huellitas de elementos prefabricados. Utilizamos dos moldes para trabajar mucho mejor y dejar un resultado excelente, mucho más profesional. Ojo, una vez que ya estampamos, ya dejamos que secara nuestro concreto, realizamos nuestros cortes y podemos proceder a lavarlo. El lavado es donde va a salir lo bonito del molde. Miren, aquí estamos lavando una muestra de calendario azteca. Vean qué bien se ve. Apenas le está saliendo el colorcito. Vean con el agua cómo luce. Es muy importante lavar el piso perfectamente y dejarlo libre, libre de polvo. Les recomiendo como experiencia personal que barran perfectamente la superficie antes de lavarlo porque si no van a terminar barriendo calles. Una vez que está lavado podemos proceder a sellar nuestro piso. Pero antes de sellarlo hay que dejarlo que seque al menos 24 horas. Vámonos a las 24 horas para que vean el sellado. Ojo, amigos, en el sellado es súper importante que el piso no esté nada, nada húmedo para que el sellador quede bien, no se vaya a blanquear y también que el piso no esté caliente ni le esté dando el sol a plomo. En el caso que le dé el sol a plomo, ¿qué hay que hacer? Sellar de noche y tratar de que no sea un día lluvioso. Miren, aquí estamos sellando, aquí estamos terminando casi de sellar. ¿Cómo se aplica el sellador? Hay que agitarlo perfectamente, batirlo unos 5 minutitos que quede bien incorporado y lo aplicamos con rodillo. Y ya saben, amigos, el sellador es lo que le da la magia a los pisos de concreto estampado porque resalta los colores, resalta el color que aplicamos con las llanas y le da el efecto brillante. Tenemos también efecto mate, puede ser efecto húmedo, así que hay bastantes para elegir. Bueno, muchas gracias por ver este video. Espero les haya gustado. Me parece que se tocaron puntos muy, muy claves y quedó bastante, bastante claro. Para participar en el sorteo, obviamente tienen que estar suscritos al canal y dejar en los comentarios que quieren participar. El sorteo se va a realizar una vez que lleguemos a 500 suscriptores y va a ser un molde para concreto estampado. Voy a pensar si regalamos dos. Ustedes díganme, voy a estar tratando de subir más videos, pero quiero que estén conscientes del trabajo tan arduo que es subir estos videos, ya que ustedes saben que las obras no duran un día, son bastantes, bastantes días. Son horas de edición y horas de estar viendo clips. Pero bueno, me gustó bastante este video, lo disfruté. Espero ustedes lo hayan disfrutado. Y ya saben, soy el ingeniero Lazo, que estén muy bien y los dejo ya con unas tomas de la aplicación del sellador, que como les digo es muy, muy simple. Nada más hay que aplicarlo con rodillo cuando no haya sol y nuestro piso esté completamente seco. Y ya saben que con el concreto pueden hacer lo que ustedes quieran. Y mientras mejor equipo tengan, vamos a lograr acabados como los mejores. Ya saben que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.